Con una mirada hecha en sonora, vestida con el mar de Cozumé, con el calor del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Todo un buen tequila hecho en arandas, o toda la miel de Yucatán, aguas calientes deshiladas, o la navegira de Teotitlán. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Como ver la sierra de Chihuahua, o la artesanía de San Miguel. Como ver de arriba la quebrada, así se lleva México en la piel. Como hablar tarasco, zapoteco, o decir, vas hacia Chixin Sunsan. Mataché, canincio, lápiz viejo, pescared, lavaste, no se plan. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Así se ha estadogrow México. ¡Gracias! Gracias por ver el video.